Mi nombre es Miguel Ángel Martínez y soy agricultor aquí hace aproximadamente 8 años. Es tradición en la familia ya desde hace varias generaciones cultivar el cultivo de la papa. Pues la experiencia que yo he tenido de Amistar Top, pues que es un producto novedoso, muy bueno, pues le crea uniformidad a la papa cuando no hace creerse demasiado uniforme, da muy buen tallaje y sobre todo lo que más me ha gustado es que la planta se vuelve como más resistente a los cambios climáticos. Soy Miguel Alonso Contreras Torres, agricultor de la vereda de Chasque del municipio de Villapinzón. Soy uno de los agricultores que ha aplicado el producto de Amistar Top. Lo aplico a la rejada donde he visto excelentes resultados, más foliaje, más formación de tallo, más formación de tuberización, más grano, más todo. Buena cosecha, buena formación, beneficio al bolsillo. Amistar Top de Singenda Producto Tóxico, lea la etiqueta antes de usar.